El espacio le hablaba sobre esta nueva masacre que se registra en el estado de Guanajuato, en esta ocasión el saldo que se maneja de forma oficial es de nueve personas muertas, entre ellos pudo haber habido socorristas o integrantes del cuerpo de bomberos, pero mejor me lazo con mi compañero Carlos Rosanó, corresponsal del grupo Fórmula en esa entidad, para que nos detalle qué fue lo que ocurrió esta madrugada de domingo. Carlos, te saludo, ¿cómo estás? Mi querida Michelle, un gusto saludarte, muy buena tarde a ti al auditorio, efectivamente en momentos de terror vivieron personas que se encontraban en el trébol de Los Zapaseos, conocido como La Ye, cuando un comando armado disparó en múltiples ocasiones en contra de los ahí presentes, el ataque se perpetró poco después de las diez y media de la noche de este sábado 30 de noviembre, cuando un comando armado arribó a la zona ya mencionada, donde se instalan puestos de comida, y comenzaron a disparar en contra de comerciantes y clientes, asesinando a nueve e hiriendo a otros cinco. Sobrevivientes y testigos solicitaron ayuda de las autoridades a través del sistema de emergencias 9-1-1, y al lugar arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno y equipos de paramédicos, quienes se encontraron con ocho personas sin signos vitales y seis más lesionados, los cuales fueron trasladados a recibir asistencia médica en un osocomio, pero uno de ellos falleció al llegar al hospital. Aparentemente entre las tres víctimas, o entre las víctimas, se encontraban tres elementos del cuerpo de bomberos del municipio, quienes fallecieron en la zona. Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Municipal, implementaron un operativo para dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya reportado la captura de alguno de los responsables. Ante estos hechos, la gobernadora Olivia Denise García Muñoz Ledo publicó en sus redes sociales que darán con los responsables de los hechos. Ella comentó que un hecho así duele, los compromete a seguir trabajando, y que una condena pública no es suficiente cuando lo que se solicita por parte de la ciudadanía es justicia. Así las cosas en Guanajuato, mi querida Michelle. Carlos, pues qué lamentable, porque es una nueva masacre, como bien lo decías al inicio. Hay un video que circula en redes sociales donde se escucha la voz de una persona que fue testigo de estos hechos, que le menciona a la persona que graba. Hay que acudir con la municipal, porque ellos saben qué pasó. Eso es muy interesante, y lo recojo y lo planteo acá contigo en este video, Carlos. Y por otro lado, también se adelanta que ocurrió en un puesto de dulces y cajeta en esa zona que ya mencionabas, y por ende muchos cuestionan pues qué se disparó así, porque si al aire libre había algún objetivo específico en el lugar. Bueno, son muchas hipótesis las que surgen ya a partir de esta lamentable masacre. Así es, la última palabra la tendrá la Fiscalía del Estado, que normalmente después de estos hechos, cuando ocurren este tipo de situaciones aquí en la entidad, pues no dan ningún tipo de opinión, será cuestión de días o quizás semanas cuando se pueda dar a conocer algo. Pues vamos a estar muy pendientes entonces en el Estado de Guanajuato. Esto ocurrió la madrugada de este domingo, y en espera de información de las autorías, pero sobre todo, Carlos, como ya lo mencionabas, que puedan dar con el paradero de las personas que perpetraron este ataque donde murieron, ya lo adelantas, inocentes, lamentablemente, integrantes del cuerpo de bomberos de esta zona. Gracias, Carlos. Carlos, cuídate mucho. Michel, un gusto. Abrazo. Hasta luego.